En mis horas tristes Siento que mi alma ya se escapa y va junto a ti Tú eres la fe de mi vivir Eres la paz de mi existencia Mi cielo, mi vida Tú serás por siempre para mí La luz que alumbra mi existir Por tu amor sin igual Yo sé que tu amor es para mí Un dulce encanto que cautiva Robándome la calma Tú me enseñaste a vivir Me enseñaste a querer Y también a sufrir Yo sé que tu amor es para mí Yo sé que tu amor es para mí Un dulce encanto que cautiva Robándome la calma Tú me enseñaste a vivir Me enseñaste a querer Y también a sufrir Yo sé que tu amor es para mí Yo sé que tu amor es para mí Yo sé que tu amor es para mí Gracias por ver el video.